¿Qué ha representado para ustedes formar esta empresa ya de tradición en Reynosa? Es mi vida, es mi pasión, mi trabajo es mi pasión y es la que alimenta a mi familia. En esta situación de emergencia que está sucediendo, Ángela, ¿de qué manera les ha afectado a ustedes como negocio, como empresa, esta situación de la salud? Bastante, bastante por pagos que hay que dar, por la escuela que hay que pagar, por todo, por todos los gastos extras que se vienen a este acontecimiento. Esperan que termine pronto. Por favor, ya que termine. Ya quiero ver a los niños en la calle, aquí en mi negocio. Me encanta ver a la gente aquí.